Deja que tu ves a lo que le tiene miedo A lo que te toca Tu sabes que el medico te manda los ejercicios respiratorios eso Con los globitos Esos ejercicios, si son Si pero mira, mira, observa Empieza a probarlos ahí Son necesarios, muy importantes Si son necesarios y importantes Y prepara los audífonos para el nieto Porque le tiene miedo los globitos Mira si Pedro Costa si que fue una referencia Creo que durante Los últimos, durante los años pasados en Cuba Tanto para mi como para mi Fotógrafo que se llama Javier Labrador Pues fue El descubrimiento de estos años Fue nuestra referencia La más fuerte, sobre todo Porque es un realizador Osea nos interesa mucho No quiero subir Osea no quiero Hacerme Hacerme entender pretencioso Pero es muy Es muy bonito poder elevar Por la factura a la cual Por el cuidado estético Por el cuidado desde el formal Es muy bonito Es muy bonito en alguna forma Subir esta realidad que estás tratando Hacer errores de los personajes Que son reales Y que son marginales muchas veces No Es este cuidado Del lado estético Por un lado Esta cosa artesanal De que tú tienes que estar totalmente comprometido Con tu trabajo De que tienes que pasar ahí mucho el tiempo De que Bueno de que lo construyes poco a poco De que buscas otras formas de contar las historias No puedo ir soplando Pues mira Trata de soplar, sopla, sopla Tres 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 Tres